¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, pues momento de pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo que este espacio, pues es un espacio de usted, es un espacio para usted, es un espacio en donde usted tiene la sartén por el mango. ¿Eso qué quiere decir? Pues que usted tiene las preguntas y a mí no me queda más que por responder. Acuérdese, mándenos sus preguntas a YouTube. Ahí tenemos un espacio para que nos mande sus cuestionamientos, los reunimos y le damos respuesta. Diez preguntas, diez respuestas. Le pido, si es posible, que sean lo más breve que usted pueda para que tengamos más tiempo de comentarlas. Vamos a la primera. Ya tiene usted ahí en su pantalla, David López, TV Azteca y Televisa siguen maizeados con novela y fútbol. Y eso que sabe y cree que el mexicano, ¿cómo pudiera tener mayor rating programas como el de la otra opinión? Mire, el tema de televisión, de la televisión abierta, yo no creo esa cosa que decían antes los que hoy están en el poder o en el gobierno y que hoy tienen alianzas con la televisión. Yo creo que la televisión es uno de los grandes medios de comunicación, si sabemos utilizarlo. Pero la utilización de los medios es de allá para acá y de aquí para allá, es en dos vías. Hay un mecanismo virtuoso que no nos han enseñado y nosotros no hemos aprendido y que tiene que ver con un aparatito. Haga de cuenta que es el control de la tele para cambiarle o para apagarle. Usted tiene en la televisión, en las distintas televisoras, una gran oferta. Y de esa oferta casi siempre hay cosas que son positivas. Hay cosas que son interesantes, que nos llenan, que nos sirven, que nos aportan. No necesariamente que nos tienen tontitos. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro, ¿cómo tener mayor rating? Pues el tema es que tenemos que poco a poco darnos a conocer. Le pongo un ejemplo. Las televisoras clásicas, Televisa, Televisión Azteca, Milenio, recientemente, hace unos 25, 30 años. Bueno, pues han ido construyendo poco a poco sus mecanismos de difusión. Bueno, nosotros no tenemos patrocinio ni del gobierno ni patrocinio privado. Y el patrocinio sirve para tener una mejor producción, para hacer mejores programas, para tener mayor capacidad tecnológica, etc. Ese es el tema. Entonces, poco a poco, vamos creciendo. Y conforme tengamos mayor audiencia, los patrocinadores van a empezar a ver que aquí es posible patrocinarse. Y entonces, empezaremos en este círculo virtuoso. Vamos a la número 2. Ya la tiene usted ahí en su pantalla. Alex. Alex Mora. ¿La revista Proceso es cómplice de la 4T o si es un medio real? ¿Me podría dar su opinión, por favor? Claro que sí, Alejandro. Una gran pregunta, Alex Mora. Mire, el semanario Proceso empezó hace ya muchos años como un medio independiente. En el gobierno de Luis Echeverría, Echeverría le da el golpe, así se le conoce en la jerga periodística, al periódico Excelsior que dirigía Julio Scherer. Julio Scherer sale de Excelsior y crea un periódico, perdóname, una revista que se llama Proceso y otros crean el periódico 1 más 1. Se convierten en los primeros años en potentes medios de comunicación independientes, es decir, medios que pues están al servicio de la sociedad. Pero finalmente, estos medios, cuando llegan gobiernos como el de López Obrador, bueno, pues simple y sencillamente se convierten en aliados. Eso mismo pasó con la jornada y con Proceso. Proceso trata de darnos la idea de que es un medio opositor o crítico del gobierno de López Obrador, pero en realidad, pues están al servicio de ese gobierno. ¿Por qué? Porque el hijo del fundador del Semanario Proceso, el Semanario Proceso lo fundó Julio Scherer García, el hijo, Julio Scherer Ibarra, pues es el dedo chiquito del presidente. Entonces, ¿usted cree que van a estar en contra? Dan la idea, dan una imagen de que quieren mantener independencia y demás, pero lo cierto es que en el fondo son parte de lo mismo. Esa es mi opinión. Virginia Fernández, ¿qué ha pasado con su programa La Báscula? Lo extrañamos en el Canal 34, pasan un programa musical en su lugar. Bueno, déjeme decirle, Virginia, gracias por su preocupación. Seguimos en el Canal 34. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Por razones tecnológicas, por el avance tecnológico, el Canal 34 se pudo trabajar o se puede difundir a través de dos canales, dos vías. Uno es el 34.1 y el segundo es el 34.2. Estamos en el proceso de cambio tecnológico, ¿sí? Y el 34.2 es por donde está pasando nuestro programa La Báscula. Entonces, si usted en este momento no lo puede ver en televisión abierta, es porque todavía estamos en el cambio tecnológico. Pero en su momento, ya muy pronto, vamos a tener la posibilidad de ver también en la televisión abierta, como veía usted el 34 normal, que ahora es 34.1, va a poder ver el 34.2. Si usted quiere seguir viendo hoy nuestro programa, La Báscula en el Canal 34.2, Metas de Internet, póngale Canal Mexiquense, Home, y ahí aparecen los dos canales, 34.1 y 34.2. Le da clic al 34.2 y tiene una programación diferente. Seguimos ahí, pero en un canal distinto, que es parte del mismo equipo de colaboradores. Gracias, Virginia. Vamos con la número cuatro. Miguel Montoya Camacho. ¿En qué quedó lo de las Islas Marías? ¿Por qué ya no se ha dicho nada? Porque fue, José, una patraña, una gran mentira. Mire, las Islas Marías, pues, probablemente en algún tiempo vayan a ser ofrecidas, pues, para el turismo. Lo que hizo el gobierno de López Obrador fue cerrar la prisión, como se conocía, porque es una mina de oro para el turismo. Si esa prisión se convierte en un destino turístico y se construyen hoteles y demás, no, aquello va a ser una cosa maravillosa por el potencial turístico. No ha funcionado y no se ha hecho porque, pues, la verdad es que están haciendo cosas bastante malas en este gobierno porque no hay dinero y porque, pues, con el tema de la pandemia están las cosas peor. Pero la idea era, precisamente, hacer un desarrollo turístico. Gracias. Vamos a la que sigue, la número 5, Ana Lucía Suárez. Hola, buen día. ¿Por qué se dice que hubo corrupción en los segundos pisos? Porque fue una gran corrupción, Ana Lucía. Y se lo voy a platicar. Yo lo publiqué en su momento hace ya muchos años. Mire, una persona que hoy trabaja en el gobierno de López Obrador, cuando estaba el tema de los segundos pisos trabajaba en la Contraloría y a mí me entregó documentos sobre la corrupción. Todo el segundo piso se hizo como hoy están haciendo todo en el gobierno, sin licitación y con invitación a los amigos. Entonces, todo eso se publicó en su momento. Es más, si hoy usted busca información de los segundos pisos, no la encuentra porque se reservó la información. El gobierno de López Obrador reservó la información. Y luego, cuando llegó la señora Claudia Sheinbaum, mintió y dijo, ya eso ya se dio a conocer, no es cierto. La verdad es que está todo reservado. ¿Por qué? Pues porque hicieron trampa, porque hicieron cochupos, porque hicieron negocios y porque de ahí salió mucho dinero para las campañas del propio López Obrador. Vámonos a la que sigue. Arturo Ledesma, la número 6. Ahí la está viendo usted en su pantalla. Si en Brasil ya demandaron a Bolsonero por crímenes de lesa humanidad ante la Corte de la Haya, ¿por qué aquí no se ha demandado a López? Mire, la verdad es que sí hay ya algunas demandas. No se han hecho públicas porque hay todo un procedimiento. Le explico brevemente. Para demandar en la Corte Internacional de la Haya, primero tienen que haberse hecho demandas a nivel local. Primero se debió de haber demandado ante la Corte o ante un juez normal. Luego esto pasa a la Corte. Luego la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo que haber intervenido y también haber presentado demandas. Ya que los tribunales del país en cuestión, en este caso México, no hayan dado un resultado, entonces ya los ciudadanos o las organizaciones ciudadanas pueden acudir a los tribunales internacionales. Ese procedimiento de estar en tribunales mexicanos ya se está dando. Y en el caso de Brasil ya ocurrió que fueron primero a los tribunales de ese país y ahora están en tribunales internacionales. Es un procedimiento que se lleva mucho tiempo. Es un procedimiento que cuesta mucho dinero porque los abogados cobran y porque cuesta mucho hacer todo el papelerío y demandas y demás. Es un proceso largo y que no es fácil hacerlo. Y por eso tampoco es muy conocido. Dunia Ruiz, la número 7, ya la tiene ahí en la pantalla. ¿Qué piensa usted de la nueva ocurrencia de AMLO respecto a la educación por TV y qué pasará con los maestros? Esa es una gran pregunta. Mire, en mi opinión, pues están regalándole a las televisoras un favor o le están devolviendo un favor. El presidente pudo haber utilizado los medios del Estado. ¿Cuáles son? Canal 22. El canal 11 que tiene cobertura nacional. En cada Estado hay distintos canales de televisión o casi, por lo menos la mitad de los Estados tienen sus propios canales de televisión. El Estado mexicano, el gobierno, pudo haber utilizado esos canales. Ah, pero como anda muy de la mano con las televisoras, pues lo que hizo fue beneficiar a los que no lo critican, a los que lo aplauden. ¿Sí? Todos los gobiernos hacen eso. A mí me parece que lo único que vamos a conseguir es la muerte de la educación pública como la conocimos. Entonces, sí va a ser un asunto de serio retroceso. Vámonos a la que sigue, la 8, Adriana Rosa Torres Guerrero. Siempre me han gustado sus comentarios. Una pregunta, ¿por qué AMLO dijo que la pandemia le quedaba como anillo al dedo? Mire, cuando dijo López Obrador esta expresión, la verdad es que fue una tontería, pero lo dijo porque, pues en ese momento le servía. No teníamos los niveles que tenemos hoy de contagiados y de muertos y tampoco, pues el nivel de zozobra que existe. Y en ese momento le servía porque le confirmaba al propio gobierno de López Obrador. Bueno, pues simple y sencillamente que su gobierno tenía todo centralizado. Acuérdese una cosa, el gobierno de López Obrador no es un gobierno democrático, tampoco es un gobierno que respete la ley, tampoco respeta las libertades fundamentales y tampoco respeta los derechos humanos. Entonces, cuando viene la pandemia, lo que se genera es miedo, temor. y entonces todos los dictadores, todos los sátrapas construyen sus pequeñas o grandes dictaduras a través del miedo. Entonces, cuando se da este miedo, pues el señor López dice, nos cayó como anillo al dedo. Lo que no sabía es que esto seguiría creciendo y va a seguir creciendo. Yo espero que diga eso después de que sean cien mil muertos o cuantos le gustan. Vamos a ver. Gracias. Vámonos con la que sigue. La número nueve, Lidia Miranda Ramírez. ¿Qué tan cierto es que en 2017 AMLO y los hijos y sus hijos recibieron dinero? A ver. ¿Qué tan cierto es que en 2017 AMLO y los hijos recibieron dinero de Ovidio y por eso ordenó su liberación? Lidia, yo no tengo una prueba. Yo no tengo un video, yo no tengo un documento y no tengo pues la confesión de las partes. Pero en periodismo en periodismo tenemos el derecho los periodistas sobre todo en el género de opinión tenemos el derecho de la especulación. ¿Sí? Y si tiene pico de pato y si tiene patas de pato y si tiene colita de pato y si tiene plumas de pato y si hace cua cua bueno pues tenemos derecho de suponer que es un pato. y si en el caso del financiamiento supuesto o real de dinero del Chapo a la campaña de López Obrador vemos que López Obrador dejó libres a los socios todos los socios del Chapo que estaban en cárceles de la Ciudad de México. Si vemos que dejaron libre al Chapito después de haberlo detenido si vemos que permitieron que sin ningún problema se llevara a cabo la boda de la hija del Chapo y si vemos que el presidente va y saluda a la mamá del Chapo y a la abuela del Chapito pues tenemos derecho a suponer que el Chapo financió la campaña de López Obrador. Pero además el papá de Carlos Loret de Mola en un video búsquelo usted lo va a encontrar sin ningún problema asegura que él tiene información sobre eso. Muy bien vámonos a la que sigue ¿por qué no comentan lo que pasa en Chihuahua con lo del huracán el presidente parece estar mudo? Mire al presidente no le importan los ciudadanos ni de Chihuahua ni de ningún lado al presidente solamente le importa el presidente a López Obrador lo único que le importa es López Obrador lo único que le importa es crear este mundo alterno o esta realidad alterna en la que él vive porque esto le da satisfacción pero cuánto va a durar esto durante cuánto tiempo vamos a estar viviendo en esta ficción mientras los problemas de Chihuahua de Sonora de Nuevo León de todas partes se están desbordando mientras la inseguridad la violencia y el crimen siguen a la alza mientras siguen muriendo personas por falta de medicamentos mientras la pandemia de COVID sigue estando pues prácticamente al alza cuánto tiempo vamos a permitir esto bueno poco a poco la sociedad va a ir reaccionando poco a poco nos vamos a ir dando cuenta poco a poco seremos más en las pequeñas comunidades o en los pequeños espacios de crítica como la otra opinión como este espacio poco a poco seremos más y poco a poco irán cambiando las cosas es un asunto de tiempo acuérdense de aquella gran frase de Lincoln pueden engañar a muchos durante mucho tiempo pero no van a engañar a todos todo el tiempo ¿no le parece? bueno aquí lo dejamos acuérdese pregúntale Ricardo Alemán te responde nos vemos la próxima adiós